Mi madre no nos abrió la puerta, pues ahí como pudimos movimos unas plantas en los escalones, ahí tuvimos que dormir. Mi nombre es Xochitl y hoy les voy a contar una historia de mi adolescencia que me metí en muchos problemas con mis papás, más que todo con mi mamá. Mira, pues yo tenía como 17 o 18 años y como siempre andábamos en el desorden, ¿verdad? Mis hermanas y yo. Entonces fuimos a un baile y como siempre mi santa madre llega en temprano y pues yo lo entendía temprano, pues en la madrugada, ¿verdad? Temprano, cuando me convenía. O sea, entonces llegamos de un baile, pero en el baile mi media hermana me decía, mija, ya vámonos, yo no quiero que Lupe nos regañe. Lupe es mi mamá. No, no nos regaña, aquí andamos a gusto. Y su esposo bien callado y le decían, ay, hay que irnos porque Lupe se va a enojar, ¿eh? Pues Xochitl no quiere y Marta y ¿qué hacemos? Y mi hermana bien nerviosa porque pues mi mamá iba a recalar con ella, yo no sé. Y mi casa, la casa de mis padres, tenía unos escalones para entrar, ¿verdad? Primero así un tipo jardín y luego unos escalones y la puerta. Pues ya nos fuimos del baile como a las 5 de la mañana, pues normal, temprano. Y ahí estamos tocándole a mi mamá y tan, tan, tan. Ah, porque siempre traíamos llave, pero había una manera que la puerta la podían cerrar por dentro y no nos dejaban ni con llave ni con nada, ¿verdad? Y yo, abran, abran. Mi hermana, la más grande, me decía, mija, ya no le toques, se va a levantar tu mamá bien enojada. No, que nos abran, ¿cómo que no? Si aquí vivimos y yo así bien este machín, ¿verdad? Pues van a creer que no nos abrieron la puerta. Mi madre no nos abrió la puerta. Pues ahí como pudimos, movimos unas plantas en los escalones. Ahí tuvimos que dormir como dos o tres horas. Ay, hacía un frillazo, porque pues en Auclán casi nunca hace frío. Pero nos estaba llegando la cruda de no dormir, la cruda del tequila. Y no, pues yo bien digna, ya que mi mamá nos abrió la puerta. Yo me metí así a la casa como toda muy ofendida, porque pues, ¿qué es eso que nos dejen dormir afuera? Ah, si para eso teníamos camas, pero me puso un santo regañadón mi mamá. Y lo peor que a mi hermana, que no es hija de ella, le fue como en feria también. Tú eres la grande, tú eras la responsable. Lupe, pero es que ellas no se querían venir del baile. ¿Y qué? ¿Por qué dejas que ellas te manden si tú eres la más grande? Ahora tú nunca dijiste nada. Lupe, yo les decía que sí, pero pues no, dice, ya ves, tus muchachas son bien sordas. Pues nos castigó. Pero a mí me dolió mucho el castigo, porque seguía otro baile muy bueno. Y nos dijo, no van, no van para que se les quite los sordos. Si les digo es temprano, es temprano, doce de la noche, que andan allá de verjoletonas en la noche. Pero todo se paga en esta vida. Cuando mis hijos vivían conmigo, así. Mijo, no llegues tan tarde. No, mami, voy a llegar temprano. Pues también cuatro, cinco de la mañana, pues temprano. Parece que mi mamá le contó todo a mi hijo, porque me hacía lo mismito. Hace poco fui a ver a mi hermana en cenada, y todavía me dijo mi hermanita, pobrecita. Xochitl, ¿te acuerdas cuando Lupe no nos abrió la puerta? Y de esas hay bastantitas, pero esta es una de las más fuertes, porque pues dormía afuera con mucho frío. Borracha. Esa es mi historia. ¿Qué te enseñó la experiencia? Yo creo que no aprendí nada. Porque en cuanto me levantaron el castigo, le seguí otra vez. Eran unos tiempos muy diferentes, porque casi todo el pueblo, que ahora es una ciudad, nos conocíamos. Era lo que queríamos que mi mamá entendiera, pues que no andábamos haciendo nada malo. Pero como a las tres hermanas que salíamos, no la más grande, las tres más chicas, nos ha gustado el pisto. Entonces pues ese era como lo que nos hacía no obedecer, ¿verdad? Tampoco llegábamos así cayéndonos de borracha, pero hay un traquito más y un bailecito más. O el aprendizaje más que todo es que yo quise lo mismo para mis hijos. Y ahí entendí cómo sufren los padres cuando los hijos no hacemos caso, ¿verdad? Esa fue mi gran lección. Y me decía mi mamá, espérate ya que tengas hijos. Y así le digo yo a mis hijos, espérense ya que sean papás. Pero ahorita pronto no. No, muy buenos hijos, me dio Dios.